Noticiero El Vigilante Así es, para ampliar la información personal de bomberos municipales, nos localizamos en la primera calle 17 avenida de la zona 17, en el callejón Dístum, donde localizan el cuerpo de una persona fallecida. Esta persona de género masculino de 60 años aproximadamente, presenta varias heridas en el cráneo, asimismo se encuentra atado de sus pies, únicamente viste una playera blanca y un pantalón azul. Personas que transitaban a tempranas horas por el lugar, fueron quienes localizan a esta persona y dan aviso a bomberos municipales. Ya en el lugar se encuentra la PNC a cargo de la escena. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante